Hola y bienvenidos a su canal BC Learning. Soy Elena y compartiré con ustedes semanalmente vídeos acerca de salud, vida, dietas, recetas, terapias y belleza. Hoy haremos un desinfectante para mascotas que los protegerá de las pulgas y las garrapatas. Para hacer este desinfectante para mascotas necesitas. Medio litro de agua, dos ramas de romero, jugo de medio limón, pinares de manzana cantidad necesaria, aceite esencial de menta, una gota si es para mascotas pequeñas, dos gotas si es para mascotas medianas y tres gotas para mascotas grandes. Empecemos. El parácter desinfectante para nuestras mascotas es lo siguiente. En una olla, como ven aquí, he puesto el medio litro de agua. Ya rompió el hervor y en este momento voy a agregar las dos ramas de romero que ahora las he deshojado. Las echamos y tenemos que esperar que esto hierva por un espacio de 30 minutos. Vamos a agregar el jugo de medio limón. Lo que vamos a hacer es retirarlo del fuego y colarlo para luego continuar con la preparación de ese desinfectante para nuestras mascotas. Luego, agregaremos el vinagre de manzana cantidad necesaria. Es el mismo equivalente que tenemos aquí de esta preparación que hemos servido, es la cantidad de vinagre de manzana que vamos a emplear. Agregar el vinagre de manzana a esta preparación. Vamos a agregar el aceite esencial de menta. Yo le voy a agregar tres gotas, ya que, bueno, mi mascota es grande, ¿no? El uso que ustedes le pueden dar a las mascotas puede ser semanal o interdiario. Lo mínimo es una vez por semana, ¿no? Pero lo más recomendable es que dos veces por semana ustedes agreguen esta preparación, ¿no? A su mascotita. Vamos a verter ahora esta preparación en nuestro infusor o spray. Acá en este infusor hemos deseado la preparación del desinfectante para nuestras mascotas. Vamos bien ahora a cuidar de nuestras mascotas. Muchas gracias por su preferencia. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal BC Learning, denle like a todos nuestros videos y compártanlo. Gracias. CC por Antarctica Films Argentina Gracias por ver el video.